Hola a todos los directores del departamento, LinkedIn se preocupa por el constante crecimiento de sus colaboradores, así como también poder tener un sistema pertinente que nos permita cuantificar el rendimiento de los mismos y acorde a eso poder recompensar su arduo esfuerzo con el crecimiento de su carrera dentro del organigrama organizacional. Por eso pensamos en los métodos y sistemas de evaluación. Estas son diferentes métricas y estrategias que nos permiten ver cómo estamos en cuanto a efectividad y productividad. El método que llevaremos a cabo es el método 360 grados, que es una técnica en la que se recopilan opiniones y comentarios sobre el desempeño de un colaborador desde diferentes perspectivas, que incluyen a supervisores, otros colaboradores y a veces incluso al propio colaborador evaluado, ofreciendo una comprensión más completa del rendimiento que otros métodos. Como se puede ver, los métodos de evaluación juegan un papel importante en varios ámbitos. Es por eso que el Departamento de Recursos Humanos ha creado un nuevo sistema para medir el rendimiento de nuestros colaboradores. Usaremos la tecnología EPM, que es un programa que te permite rastrear el tiempo que pasan nuestros colaboradores en ciertas aplicaciones o sitios web en su computadora de trabajo, y así poder ver cuánto tiempo de su jornada laboral ha sido usada de manera correcta. Sin embargo, antes de dar inicio a este nuevo sistema de evaluación, necesitaremos una carta de consentimiento firmada por todos los colaboradores que nos permita proseguir con este plan. Al tener el resultado que nos arroja la tecnología EPM, el Departamento de Recursos Humanos le dará un valor de 40% de la evaluación final del desempeño. Por ejemplo, si un colaborador pasa más del 65% de su jornada laboral en programas y sitios web relacionados con su trabajo, obtendrá el 40% del valor que tiene la tecnología EPM en la evaluación de desempeño. El otro 60% restante vendría del cumplimiento de objetivos individuales que serán impuestos por el jefe del departamento a cada uno de sus colaboradores de manera mensual. Por ejemplo, en el caso del Departamento de Atención al Cliente, cada uno de los colaboradores tendrá que cumplir con un número de casos resueltos por mes. Ahora, en dado caso de que el colaborador haya cumplido con el número de casos resueltos, tendrá el 60% completo del valor que tiene el cumplimiento de objetivos individuales en la evaluación final. Ahora, una vez que el Departamento de Recursos Humanos tenga el resultado final de las evaluaciones, procederá a darles este resultado a los directores de cada departamento. Los directivos de cada departamento tendrán que agendar una reunión mensual con cada uno de los colaboradores y darles a conocer su resultado. A los directivos les recomendamos seguir estos pasos para su reunión de retroalimentación con sus subordinados, para así poder cumplir con el objetivo, que es poder hacer un feedback que les permita a los colaboradores mejorar sus labores y motivarlos a seguir creciendo dentro de la empresa. En primer lugar, expliquen a los colaboradores de dónde proviene el resultado de la evaluación y cómo fue que lo obtuvimos. Después, de inicio, hablar acerca de los logros y aspectos positivos del colaborador. Esto establece un tono positivo y fomenta la motivación. Luego, aborden áreas de mejora de manera específica y escuchen activamente sus perspectivas. Aquí es donde podrán colaborar en la creación de un plan de desarrollo personalizado para que el empleado pueda mejorar de manera concreta. Al brindar críticas constructivas, les recomendamos utilizar el método de elogio-crítica-elogio. Comiencen reconociendo algo positivo, luego presenten la crítica de manera objetiva y finalicen reafirmando su confianza en su capacidad de mejora. Al final de toda la entrevista, asegúrense de acordar medidas de seguimiento y proporcionar apoyo continuo. Para la crítica constructiva, aquí tienen algunos consejos útiles. Codentifiquen áreas de mejora, asegúrense de ser específicos y objetivos, evitando hacerlo personal o negativo. Al comunicar las áreas que necesitan mejorar, mantengan un tono directo pero amable. Es importante ofrecer posibles soluciones para respaldar el proceso de mejora. Escuchen al empleado durante el proceso, brindándoles la oportunidad de compartir sus puntos de vista y hacer preguntas si es necesario. Mostrar empatía hacia sus sentimientos y reacciones. Y recuerden que el objetivo es apoyar su crecimiento y desarrollo. Al aplicar estos enfoques, lograremos un proceso de retroalimentación y mejora efectiva y respetuosa. De parte del área de recursos humanos de LinkedIn, esperamos que este video de introducción del nuevo sistema de evaluación haya sido de gran ayuda y lo puedan usar de manera efectiva para poder mejorar y reconocer el desempeño de cada uno de sus colaboradores. Gracias.